Con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a dos asociaciones civiles y dos pequeños que requieren cirugías, la agrupación Cosmos lanzó este miércoles la campaña Esquelata, Fortaleza de la Unión, que mediante voteo, rifa de diversos premios y venta de playeras, buscan captar cerca de 70 mil pesos, informó su dirigente Víctor Morales Casanova. Esta vez es una rifa de un Xbox y tarjetas de Netflix. Va a haber un apoyo para las personas que se dediquen a vender estos boletos y para las organizaciones, asociaciones civiles, IAPs, etcétera, que deseen ayudarnos a vender tanto los boletos o unirse al voteo o las playeras que tenemos, igual va a haber un beneficio, de tal manera que seamos. La campaña concluye el 28 de marzo para que el 30 de ese mismo mes se realice la rifa y los recursos recaudados serán entregados el 1 de abril. Las agrupaciones que serán beneficiadas este año son el Banco de Alimentos de Mérida, Manos Unidas por el Sur de Mérida y para las cirugías de Brian Duarte y Alexis Page. Para adquirir los boletos o para mayor información, pueden comunicarse al teléfono 99 95 45 90 68 o visitar sus redes sociales como Cosmos La Fortaleza de la Unión. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.